El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, informó que el sector público consolidado registró un déficit de 0,9% del PIB, inferior a la meta del déficit del 1% del PIB, lo cual representa un menor gasto en deuda y una mayor inversión. El país tiene que mantener este curso en materia fiscal, la prudencia, el buen manejo, cuentas claras, cuentas sanas, de manera que todas las iniciativas de gasto que empiecen a plantearse, a discutirse, ojalá vengan acompañadas también de una discusión sobre cómo se van a financiar y cuáles van a ser sus fuentes. ¿Por qué? Porque ante todo este resultado fiscal es un activo de todos los colombianos, es un activo de todos los colombianos porque tener las finanzas públicas ordenadas es como tener nuestras casas ordenadas. Eso nos permite más prosperidad, nos permite tener, digamos, más tranquilidad y nos da a todos los colombianos un gran activo porque esto es lo que ha bajado el costo de la deuda. Las tasas de interés han bajado gracias a esto. Por eso hoy en Colombia uno puede tomar un crédito de vivienda a tasas que son mucho menores a las que tenía el país hace tres o cuatro años porque las finanzas públicas están ordenadas. Por otro lado, el jefe de la cartera de Hacienda junto a la presidenta de Coljuegos, Cristina Arango, y la Policía Nacional participó en un operativo de control que retiró 33 máquinas tragamonedas ilegales en el centro de Bogotá. Hoy estuvimos en un operativo acompañados de la Policía Nacional en dos establecimientos donde encontramos 33 máquinas tragamonedas ilegales, una máquina de estas legales le aportan impuestos a la salud 73 millones de pesos al año. Eso es lo que se deja de recibir para la salud por cada máquina ilegal. 33 máquinas que ya se fueron decomisadas, se fueron en los camiones de la Policía Nacional, están en el proceso de destrucción. 33 máquinas que al estar, digamos, al haber estado operando ilegalmente, generaron una pérdida a la salud, de 73 millones de pesos al año cada una, y que a los negocios donde estaban estas máquinas, que son establecimientos comerciales, pues naturalmente se les presentará una denuncia penal y una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar por cinco años. ¡Gracias!